Inició la intervención de La Peña en el barrio 22 de marzo, siendo retirada por la entidad de Subsecretaría de Gestión de Riesgos y Desastres. Esta comunidad, hace más de 10 años, mantenía esta preocupación, que asegura que representaba peligro para los habitantes del sector. La verdad, estamos felices, estamos muy felices. Desde ayer que empezó a llegar la maquinaria amarilla, empezamos a socializar con el ingeniero Adit. Desde el domingo, estamos hablando con la comunidad y comunicando lo que está sucediendo. Y créanme que es una satisfacción grandísima, porque esta loma no es a dormir hace 16 años a estas familias, tanto 22 de marzo como Yuma. Entonces, es una alegría muy grande y agradecida primeramente con Dios, y en segundo con la administración municipal y el ingeniero Adit, que es quien gestionó este recurso para ejecutar esta obra, que de verdad que Dios es grande y nos guarda de grandes cosas, pero pues ya ahí llegó la gestión y de verdad que estamos muy muy felices todos. Para el Subsecretario de Gestión de Riesgos y Desastres, también es muy importante esta labor realizada y le recuerda a la comunidad mantenerse alejada de los trabajos para evitar accidentes en la zona. Después de 16 años de espera, hoy por fin esta comunidad ve con alegría esta intervención que estamos haciendo en estos momentos aquí en la montaña del barrio Yuma. La comunidad no dormía tranquila, cada vez que se presentaban fuertes aguaceros, este talud presentaba también deslizamientos de tierra. Estamos en el gobierno de las obras, estamos cumpliéndole a la comunidad, y en estos momentos estamos haciendo una intervención de manera controlada. 13 viviendas que están alrededor de la montaña ya fueron evacuadas con todas las medidas de prevención y en estos momentos el operador de manera controlada está quitándole ese riesgo a la comunidad. Vale la pena recordar que las viviendas deben estar libres de habitantes. Desde las 7 de la mañana que inician las labores, hasta las 4 de la tarde que es retirada la maquinaria del sitio. ¡Gracias!